Hola, hola, saluditos amigos, bendiciones. Espero, verdad, que hayan amanecido con bien. Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus vidas, este hermoso día. Pues miren, aquí, verdad, quiero, verdad, para algunos que no han visto, no conocen mi casa, desde la entrada hasta, verdad, hasta lo profundo de mi hogar, verdad. Pues miren, este es, ahí está lo que es el cerco, verdad. Esta es la entrada principal, aquí está la calle. Pues aquí está la entrada principal, verdad. Aquí, pues, verdad, aquí tenemos, atrás de la casa tenemos ahí esos palitos de papayo. Hay aquí algunos, unos, unas dos plantitas. Ahí está mi palito de chile, miren. Y, pues, verdad, este es el patio. Este es mi casa, verdad, miren. Este es mi humilde casa. Miren. Aquí tenemos esta esquina, aquí, donde tenemos, ahí tenemos unos palitos sembrados. Ahí está ese captur, está este. Está luego este palo de cereza. Cereza, verdad. Miren, un palo de papayo. Ahí están esas dos plantitas. Estas, esas dos que tres plantitas, miren. Esta es una orquídea. Es una orquídea, miren. Aquí tenemos esto. Este palito también, un palito de flores. Aquí tenemos mora. Aquí tenemos rosa. Que los son popos me la comieron. Miren, ahí va recuperándose la plantita. Aquí tenemos otra orquídea, miren. Esta es otra orquídea, verdad. Ahí va. Miren, aquí va echando hijitos nuevos. Este también aquí lleva. Lleva hijos nuevos. Miren. Aquí va, ve. Se pegó. Miren, este es otro. Este se llama cacho de venado, miren. Así le llaman, verdad. Es orquídea, pero este es un cacho de venado. Miren. Que a saber si va, si va a prosperar. Aquí le hemos puesto. Esta es otra orquídea, pero estas son más grandes las cebollas, miren. Y pues pueden ver, esto es parte de mi patio. Miren. Todo esto, verdad. Este es un corredor, pues, que tenemos en mente algún día. Dios primero cerrará ahí. Mira, este es mi corredor. Miren, papá. Ahí pueden ver, verdad, todo lo que es el corredor. El corredor de mi casa. Ahí está la pila. Esta es mi pila. Este es mi baño. Este es el baño de... donde nos duchamos, ¿verdad? Ahí está. Este es un lugar donde tenemos donde ponemos cosas que, pues, arrinconamos. Obviamente, muchos han visto que aquí es donde también tiendole a ropa. Miren. Verdad. Y, pues, verdad, aquí está la entrada principal. Aquí está lo que es la refri, la nevera. No sé cómo ustedes le entiendan. Ahí está ese rincón, es lo de la cocina. Ahí tengo mi cocina. Ahí está la mesa, ¿verdad? Ahí están las cachuchas que Tony se pone. Ahí tenemos esas bellas fotografías. Ese es mi cocina. Aquí está, ¿verdad? Otro cuarto de parte de la sala. Donde tenemos, ¿verdad? Donde está, ¿verdad? Cosas que tengo ahí. Es ropa que tengo que doblar, que he lavado. Miren. Aquí está la otra puerta, miren. Ahí está, ¿verdad? La entrada. Aquí está, pues... Aquí está el cuarto de Tony, el mío y de Zoe. ¿Verdad? Ahí está la cama de Zoe. Ahí está la cama de los otros. Este, ¿verdad? Es nuestro cuarto. Ahí tengo eso para verme. Lo fea que soy cada rato. Y, pues, ¿verdad? Ahí tengo mi ropero. Y tenemos para guindar las COVID. Tenemos, pues, ahí en bolsa. Hay unas ropas de cama, ¿verdad? Así que, pues, ¿verdad? Pidiendo siempre el apoyo de ustedes. Que sea ustedes que me ayuden a compartir, ¿verdad? Dejar sus comentarios, sus likes, ¿verdad? Así que, pues, espero que les haya gustado mi video. Y siempre, ¿verdad? Dejando ese like, ese comentario. Que Dios me los bendiga. Y muchas gracias por ver este video, ¿verdad? Que tengan un excelente mañana. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chaito. Bendiciones. Dios me los bendiga. Bendiciones.